Este es para los prematuros extremos, para los más chiquitos. Esta es la palita más pequeña. Este es 0 y este es para los prematuros tardíos, digamos. Y la 1 ya es para los aternos, los modelos más grandes. Entonces, nuevamente colocamos la barrita y bajamos. Ahora, estos son los tubos endorragiales. Este es un 2.5 para los prematuros extremos. 3.5 es para los modelos aternos. Este es un 3.5. Y estas son las distancias, como decían. La distancia que hay desde el tabique hasta el trago, y eso le sumamos a 1. El tabique más el trago, esa distancia se le suma a 1. Otra forma es que al peso le sumamos a 1. Si pesa 3.5... 9. 9. 9. Buscamos 1.5. Este es 12, este es 11, este es 10, 9 es acá, 9.5 es acá. Del tabique nasal hasta el trago. Trago. Colocamos el laryngoscopio, ¿no? Acá sí tiene que ser la cabecita en hiperextensión. Incluso algunos utilizan almohaditas acá, ¿no? Ya. Vamos introduciendo el laryngoscopio, ¿no? Y vamos visualizando estructuras. Siempre sobre la lengua. Ajá. No debajo de la lengua, ¿ya? Vamos visualizando, nos vamos introduciendo. Ahí, ¿qué cosa es? La ula. Entonces, introducimos, ¿no? Y vamos levantando el laryngoscopio y vamos observando las estructuras, ¿no? ¿Qué cosa es eso? Está visualizando epiglotis, ¿no? Está epiglotis, ¿no? Ya. Entonces, las cuerdas vocales van a estar por debajo. Levantamos, ¿verdad? Epiglotis, ¿no? Y ahí vamos visualizando, ¿no? Y colocamos el tubo, ¿no? El tubo con la puntita un poco hacia arriba, ¿no? Lo colocamos por en medio, ¿no? Esa hinditura, ¿no? Y llega hasta... Solo como en medio, hasta 10. O sea, bien. Entonces, introducimos el tubo, ¿no? En medio de las cuerdas vocales, ¿no? Y fijamos acá el tubo, sacamos lentamente al laryngoscopio. Esto le podemos dar al ayudante para que nos sacaran las pinas. Y ahora sí, nosotros vamos a fijar el tubo a la distancia de 10, ¿no? ¿Cierto? Acá estamos en 12. Vamos fijando y vamos retirando lentamente. 11. Y ahí estamos en... Y 10. Y 10. ¿Cierto? 12, 11 y 10. Y bueno, se supone que el ayudante tiene la mascarita. Entonces, conozcamos el tubo y tiramos la ventilación. Ventilo, dos, tres. Ventilo, dos, tres.